nuevamente por aquí dándoles la cordial bienvenida hermosas como están espero que todos todas estén muy bien hasta donde quiera que nos estén viendo va un cordial saludo para todos y hoy día voy a estar tejiendo la muestra con estos hilos este es estambre de angora del número 2 y voy a estar tejiendo también con gancho de 2 2 milímetros entonces por aquí las dejo con el vídeo y les recuerdo hermosas si les ha gustado no dejen de apoyarnos con un me gusta cuídense muchísimo bendiciones iniciamos haciendo el nudo y vamos a trabajar esta muestra con múltiplo de 5 múltiplo de 5 más 2 entonces iniciamos tejiendo 1 2 3 4 5 cadenitas y luego otra vez 1 2 3 4 y 5 y luego otra vez 1 2 3 4 y 5 y luego otra vez 1 2 3 4 y 5 y si vamos a tejer un rebozo 1 una bufanda una cobijita de bebé debemos trabajar el más 2 va a ser 5 más 2 entonces pongo una 2 cadenitas y por aquí voy a dejar yo para tejer mi muestra pero ustedes deben continuar tejiendo así como les mostré de 5 en 5 hasta lograr tener el ancho de lo que vayan a tejer bien por aquí la siguiente vuelta es una vuelta de medios puntos trabajamos por aquí en la siguiente cadena un medio punto 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 por aquí en la siguiente cadenita trabajamos otro medio punto y así hermosa de esta manera vamos a estar trabajando un medio punto en cada una de las cadenas que tengamos y por aquí tengo ya toda la vuelta de medios puntos vamos a continuar con la siguiente vuelta para esto vamos a levantar con cuatro cadenas 1 2 3 4 son tres que corresponden al primer punto alto a nuestro punto o a nuestro punto del borde y una de separación giramos el tejido y nos vamos a estar pasando 1 2 3 nos vamos a pasar tres espacios y en el espacio número 4 vamos a trabajar tres puntos altos los puntos altos los tejo así de dos sacadas tejemos una cadenita y nos pasamos por aquí al siguiente espacio los espacios son los hoyitos que se van formando y volvemos a tejer ahí tres puntos altos 1 2 3 una cadena de separación damos lazada y nos vamos a pasar nuevamente 1 2 3 espacios y en el espacio número 4 vamos a volver a trabajar ahí tres puntos altos los tres puntos altos en un mismo espacio 1 2 y 3 así los tres en el mismo espacio tejo una cadenita me paso para que al siguiente espacio y tejo ahí mismo los tres puntos altos siguientes y aquí está aquí tenemos de otro grupito una cadena de separación me paso nuevamente 1 2 3 espacios y en el espacio número 4 vuelvo a trabajar ahí mismo los tres puntos altos 1 2 y 3 tejo una cadenita de separación me paso por aquí al siguiente espacio y tejo ahí tres puntos altos ahí en el mismo espacio 1 1 1 2 2 3 espacios y en el espacio número 4 trabajo tres puntos altos ahí en el mismo espacio 1 1 1 1 2 2 y 3 tejo una cadenita y voy a tejer el punto alto del borde por aquí en el último medio punto meto mi gancho y tejo punto alto y aquí tenemos ya la primera vuelta vamos a continuar con la siguiente para esto vamos a tejer 10 cadenas 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y nos vamos a ir regresando hacia atrás no vamos a girar nos vamos a ir regresando hacia atrás entonces por aquí vamos a conectar esta cadena hasta acá nos pasamos el abanico este y aquí donde tenemos los medios puntos justo ahí en la mitad tenemos 3 en el del medio vamos a meter el gancho de esta manera así y conectamos ahí con punto deslizado a que nos quede la cadena ahí conectada aquí está nuevamente volvemos a tejer 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y volvemos a hacer lo mismo conectamos hacemos la cadena hacia atrás para conectar ahí donde tenemos los medios puntos por aquí está aquí tenemos 3 medios puntos estos de aquí por aquí pasamos uno y en el del medio en el siguiente en este vamos a conectar ahí la cadena esa así tejiendo punto deslizado y ahí está nuevamente volvemos a tejer 10 cadenas y hago lo mismo las voy a conectar aquí en el medio punto del medio podemos dejar la cadena así para buscar por aquí nuestro medio punto es el que queda en medio metemos el gancho así por ahí por el medio punto metemos el gancho por aquí la argollita y vamos a conectar con punto deslizado y nuevamente volvemos a tejer 10 cadenas ahí está y esto las vamos a conectar aquí en el primer punto alto que tenemos de borde hasta acá aquí tenemos cuatro cadenas por aquí en la cadenita número uno contamos desde aquí una dos en la cadenita número tres a que nos quede una de separación vamos a conectar ahí igual con punto deslizado y aquí está nos debe estar quedando así ahora voy a levantar para tejer la siguiente vuelta voy a tejer otra vuelta más para ya cambiar con el otro color entonces por aquí inicio tejiendo cuatro cadenas una, dos, tres y cuatro doy lazada, meto mi gancho por aquí por debajo de la cadena busco por aquí donde tengo el abanico busco la separación meto mi gancho ahí aquí saco el hilo tomando todo la cadena para que quede la cadena por debajo y voy a tejer otro abanico tejo tres puntos altos uno dos y tres tejo una cadenita de separación y aquí en el mismo espacio vuelvo a tejer nuevamente tres puntos altos uno dos y tres y ahí está un abanico ahí sobre la cadena tejo una cadenita de separación doy lazada y me paso por acá el siguiente abanico meto mi gancho igual aquí por debajo de la cadena y busco aquí donde está la separación en el abanico y vuelvo a hacer lo mismo meto mi gancho y tejo los puntos altos del abanico aquí está uno dos y tres una cadenita de separación y aquí en el mismo espacio vuelvo a tejer tres puntos altos ahí está uno dos y tres nuevamente tejo una cadena de separación me paso por aquí al siguiente abanico hago lo mismo meto mi gancho así por debajo de la cadena busco la separación aquí en el abanico y tejo igual tres puntos altos para otro abanico una cadenita de separación y aquí en el mismo espacio meto mi gancho y tejo igual tres puntos altos para tejer ahí digo completar el abanico una cadena de separación me paso para acá el siguiente abanico hago lo mismo meto el gancho igual y por aquí busco el espacio de la cadenita para trabajar el abanico una cadenita de separación y aquí en el mismo espacio vuelvo a tejer los tres puntos altos del abanico una cadenita y voy a tejer por acá dejo una de separación por aquí está la de los 10 por aquí en la última hasta acá voy a tejer es que estos son de los 10 pero acá hasta el último tejo el punto alto que va del borde y así hermosas les puedo decir este ya es el patrón a seguir en esta vuelta de esta manera pero lo que quiero es que vean cómo vamos a tejer con él con el siguiente color entonces por aquí me traigo el color rosa aquí está ahí está el rosa dejamos por aquí el el color perla y vamos a ingresarlo así de esta manera lo pasamos por la argollita blanca tejemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vamos a tejer las 10 cadenas pero para esto vamos a a jalar un poco el la hibrita esta no la vamos a cortar y esta también para que quede ahí como que seguro igual después al momento de cortarlas cuando terminemos amarramos estas dos para que quede ahí seguro entonces por aquí tengo ya las diez cadenas vamos a volver a hacer la vuelta esta de las de las cadenitas estas pero ahora con este color entonces por aquí giramos hacia atrás la cadena y la vamos a conectar aquí aquí queda como que un una separación si se fijan aquí en esta parte queda como que una separación ahí se ve es ahí donde vamos a meter el gancho para conectar la cadena así y luego tejemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez nueve por ahí yo le he estado haciendo de esa manera para que logren ver de dónde así de dejarle aquí la hebra pero pues ya cuando hayan visto bien como y todo pues ya lo pueden hacer así y tejen su punto deslizado para conectar nuevamente vuelven a tejer diez cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y la conecto por aquí en el siguiente espacio en el siguiente espacio me paso el abanico y busco esa separación les digo aquí se ve aquí es donde vamos a meter el gancho para conectar esa cadena y unimos con punto deslizado ahí está nuevamente vuelvo a tejer diez cadenas y las voy a conectar acá hasta en el último punto alto por aquí está contamos desde abajo una a dos en la cadenita número tres unimos así con punto deslizado y aquí está y tenemos a la vuelta de las de las cadenas ahora vamos a levantar con cuatro cadenitas para tejer la vuelta de los abanicos una dos tres cuatro doy lazada meto mi gancho por aquí por debajo de la cadena y busco donde tengo la separación aquí el abanico aquí está entonces tejo aquí tres puntos altos para empezar a tejer el abanico son puros abanicos los que tejemos ahí están tres igual eran dos tres aquí están ya los tres puntos altos una cadenita y aquí en el mismo espacio vuelvo a tejer igual tres puntos altos tres puntos altos dos y tres una cadenita de separación y nos venimos hasta acá al siguiente abanico meto de la misma manera mi gancho así por la parte de abajo busco por aquí donde tengo la separación de la cadenita en el abanico y voy a tejer igual tres puntos altos a ver por aquí que se me desbarato hago lo mismo tejo los tres puntos altos una cadenita y aquí en el mismo espacio vuelvo a tejer igual tres puntos altos y ahí va tejo una cadenita de separación me vengo para acá al otro abanico hago lo mismo meto el gancho igual por aquí por la parte de abajo tejo igual el abanico el abanico tejo aquí en el mismo espacio los tres puntos altos ahí está una cadenita de separación y hago lo mismo para acá en el siguiente abanico tejo otro abanico y hago lo mismo un abanico una cadenita y voy a tejer un punto alto por aquí donde tenemos el abanico el abanico ahí meto mi ganso y tejo un punto alto que es mi punto alto de borde y de esta manera tenemos ya tejidos dos vueltas aquí está la vuelta de cadenas y la de abanitos que vamos a estar tejiendo vueltas de dos en dos por aquí ya toca cambiar el color perla y hacemos otra vez dos vueltas ahorita que toca tejer la vuelta de cadenas con el color perla y luego hacemos la de abanitos y de esa manera hermosas pues tenemos este esta muestra como pueden ver es algo fácil y se ve se ve bonito entonces por aquí voy a hacer el cambio de hilo para esto yo voy a tejer voy a meter mi gancho aquí en el punto alto que acabo de tejer meto mi gancho por ahí a la mitad del punto y voy a deslizar así con punto deslizado y un puntito deslizado para quedar como que aquí la mitad y que no quede desde por acá arriba para cambiar el color entonces tomamos por aquí el color perla y lo vamos a traer y ahí está aquí lo hemos cambiado por aquí como ya les decía al momento de terminar lo que ustedes vayan a hacer hay que amarrar esas dos hebras que han quedado hay que amarrar las y y esconderlas igual por aquí al borde le podemos tejer una vuelta de medios puntos a todo su borde de lo que vayan a hacer para que quede como que cubierta y donde cambiamos los colores entonces para que ya he pasado el color perla voy a ajustar el otro así jalando para que quede como que más ajustado el el perla el perla entonces por aquí inicio tejiendo 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahí están 10 cadenas y vamos a hacer exactamente lo mismo buscamos por aquí nos pasamos por aquí nos pasamos el abanico este y vamos a buscar acá donde tenemos el espacio en color perla aquí 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 así y vamos a unir con punto deslizado ahí está ahí queda ya unida la cadena volvemos a tejer nuevamente 10 cadenas y vamos a bajar la cadena volvemos a tejer nuevamente 10 cadenas volvemos a uno de los colores por aquí buscamos el espacio aquí se ve vamos a tomar aquí en el color perla ahí es donde vamos a meter el gancho así y vamos a tejer punto deslizado para unir volvemos a tejer 10 cadenas pasamos aquí el siguiente abanico nos venimos hasta acá aquí está la separación cita ahí está es ahí donde vamos a meter el gancho así traemos la cadena hacia adelante así metemos el gancho ahí por debajo de ese espacio y vamos a conectar con punto deslizado y ahí queda ya unida volvemos a tejer por acá 10 cadenas porque estamos llegando aquí a lo que es el borde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y conectamos por aquí aquí está el primer punto alto aquí vamos a conectar en la cadenita 1 2 3 en la cadenita número 3 porque tenemos una de separación y ahí es donde vamos a conectar así igual con punto deslizado y por aquí tengo ya tejidas todas las cadenas ahora pues me voy a regresar igual tejiendo la siguiente vuelta dejo para esto 1 2 3 4 cadenas que es esto lo que nos va quedando aquí de borde meto mi gancho aquí por debajo de la cadena y busco la separación ahí está y voy a tejer un abanico de la misma manera como los hemos estado tejiendo ahí están tres puntos altos una cadena y aquí en el mismo espacio vuelvo a tejer igual tres puntos altos para formar el abanico una cadenita de separación y me paso por acá el siguiente abanico hago lo mismo meto mi gancho aquí por debajo de la cadena y busco donde tengo la separación aquí en el abanico rosa ahí tenemos tres puntos altos para acá y tres para acá entonces ahí es donde vamos a tejer nuestro abanico en esta separación BIZ tejo una cadena y me paso por acá el siguiente abanico hago lo mismo meto el gancho por debajo de la cadena y busco aquí donde tengo la separación de una cadenita para tejer ahí el siguiente abanico aquí está tejido ya el siguiente abanico dejo una cadenita y me paso por acá el siguiente abanico y vuelvo a tejer hago lo mismo busco para que el espacio en el abanico y pues voy a tejer otra tejo una cadenita y para que estalla mi punto del borde dejo un punto alto aquí sobre la cadenita del punto que está en perla tejo un punto alto y ahí está volvemos a hacer aquí están ya las dos vueltas tejidas ahora pues volvemos a hacer el el cambio de color que aquí está para eso pues hacemos lo mismo nos venimos por aquí en el punto alto que acabamos de tejer así con un punto deslizado para que no nos quede como que muy arriba tomamos el rosa y lo pasamos aquí por la argollita en color perla ajustamos por acá la argollita para que quede ahí junto el punto y vamos a tejer las 10 cadenas a ver pero aquí ando tomando yo los dos colores y sigue el rosa aquí está ya tengo el rosa y pues tejo las 10 cadenas y hago lo mismo aquí está las voy a conectar aquí tenemos en color rosa el espacio que se ve es ahí de donde vamos a conectar nuestra cadena y hermosas pues este es el el patrón a seguir en esta vuelta aquí está ya todo y lo mismo hay que tejiendo cada dos vueltas pues hay que ir cambiando el color y por acá dejen que les muestre para que tengo yo mi muestra más grande para que lo puedan apreciar mejor aquí está para que lo puedan ver vean qué bonita queda y está pues como ya les decía para tejer algún gorro o alguna bufanda un rebozo una capita lo que ustedes quieran se puede tejer cualquier cosa y como vieron pues no es algo que que sea complicado entonces por aquí las dejo con el vídeo muchísimas gracias por el apoyo cuídense muchísimo bendiciones